Mi último trabajo discográfico se llama Tormentas Es el primer disco que edito de la mano de un sello tan importante como lo es el sello Sondor Compuesto junto a Luis Pagosia, Dani Unpi, Bruno Liwori Tiene grandes temas que les recomiendo como Un Punky, Hugo de Todo, El Chiste, Valentino y muchísimos temas más Tormentas nació una vez que le escribí a Luis Pagosia y le dije Luis Pagosia, tengo ganas de hacer una canción popera con guitarritas elegantes ¿Quién podrá hacer esto? Y así Luis Pagosia le pudió presentarme con Bruno y nació Ola de Calor Fue la primera canción de este disco y fue la que nos habló la puerta al sello Sondor Las fotos me las hizo Kevin Sears Recher y el diseño lo hice todo yo mismo Para mí, como una artista queer, formar parte de un sello tan emblemático y tan importante como Sondor es alucinante Les recomiendo que vayan corriendo a Spotify a escucharlo Y si querés tener tu versión física lo podés conseguir en disco moda o mandándome un mensaje privado Tormentas un discazo queer, electro pop, pan, tormentas de todo ¡Gracias! ¡Gracias!